Aunque aún ellos no están vinculados en el proceso, fue precisamente un impulso fiscal donde constan como sospechosos, lo que motivó que se abran dos investigaciones fiscales donde hay ya 18 procesados. En el 2018 llamó la atención que José Luis Yerena Candela, de apenas 24 años, haya recibido un contrato por 782 mil dólares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La compra que se hizo supuestamente a través de subasta inversa, tiene un sobreprecio de 458 mil dólares, es decir, el precio real, era de apenas la mitad de lo que se pagó. Pero el joven José Luis Yerena Candela no es el único miembro de esta familia que recibió contratos. La familia Yerena recibió 46 contratos por 7,7 millones de dólares en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Cinco miembros de la familia se repartieron los contratos entre el 2012 y el 2019. Constan como beneficiarios, además de José Luis Yerena Candela, su hermana María Gabriela Yerena Candela, su tío Francisco Yerena Alvarado, la esposa de este María Lorena Erazo Tortorela, y su hermana María Mercedes Erazo. José Luis Yerena Candela, además de la adjudicación por 782 mil dólares, recibió más contratos a través de convenios de pago, mientras que María Gabriela Yerena recibió un contrato por 55 mil dólares por su gerencia de CERCOP, pese a que su propuesta no fue la más barata. María Gabriela Yerena Candela estuvo casada por dos años con Jacobo Bucarán Puley, y fue precisamente en ese periodo del 2018 al 2019, fecha en la que Luis Jairal Azunino era gerente, cuando su familia recibió más contratos y de montos más importantes en el Teodoro Maldonado Carbo. En la Fiscalía avanza una investigación por peculado y otra por delincuencia organizada. En la primera ya son ocho los procesados, mientras que en la segunda hay 18 procesados entre exfuncionarios, intermediarios y proveedores. Al momento ningún miembro de la familia Yerena está vinculado, pero aún quedan días, dentro de la instrucción fiscal. Dayana Monroy, 24 horas.